Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Ir llena mi vida, 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 llena mi vida Com tu presencia, com tu poder Con tu amor, higiena-me Con tu presencia, con tu poder Con tu amor Espírito de Deus Gena-me vida Gena-me alma Gena-me ser Espírito de Deus Gena-me vida Gena-me alma Gena-me ser Gena-me Gena-me Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Higiena-me Con tu presencia 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 Gracias por ver el video. 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 Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi vida. 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 lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios lléname, lléname lléname, lléname lléname, lléname Gracias por ver el video. 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 Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo. 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 Espíritu, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bienvenido, 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 Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Divino, que confundida estoy Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy Ven, Espíritu Divino, que confundida estoy Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven y visita mi alma Ven, dulce, consolador Ven, escudriña mi alma Sana mis heridas, por favor Ven, visita mi alma Ven, dulce, consolador Ven, escudriña mi alma Sana mis heridas, por favor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, ven, ven a mi corazón Ven, ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven, transforma mi vida con tu amor Oh amable huésped del alma, derrama esa efusión Regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón Oh amable huésped del alma, derrama esa efusión Regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven, transforma mi vida con tu amor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi El Espíritu de Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios, está aquí para liberar, el Espíritu de Dios, está aquí para liberar, el Espíritu de Dios 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 está aquí para liber libera, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toque a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toque a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consular, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consular, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toque a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toque a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. muévete en mí, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, si Señor, muévete nuestros corazones, Señor, muévete nuestra vida, muévete Espíritu Santo, muévete al mundo lo maravilloso que eres, y que sin Ti nada somos, que tú eres la fuente del amor, tú eres la fuente de todo, Señor, y que por Ti estamos vivos en esta tierra. Oh Espíritu Santo, muévete, muévete en el mundo, evangelicemos en nombre de nuestro Dios, oh muévete oh Dios, Espíritu Santo, glorificate en cada uno de nosotros, amén. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Te quiero sentir Espíritu Santo, húngeme Satúrame Te quiero sentir Tócanos Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócanos Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Húngeme Satúrame Húngeme Satúrame De ti Espíritu Santo Húngeme Satúrame Húngeme Satúrame De ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Tócanos Lléname Lléname Tu presencia Te quiero sentir Te queremos sentir Espíritu Santo Tócanos 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 Lléname Lléname Te quiero sentir Espíritu Santo Húngeme Húngeme Satúrame Satúrame Te quiero sentir Espíritu Santo Húngeme Y Húngeme Satúrame Te quiero sentir Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Újenos Újenme, satúrame Újenme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Újenme, satúrame Újenme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda la alabanza Un Espíritu Santo toma control en esta hora de este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida Declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Toca a Dios Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo El Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda Atmosfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando Oh, más de ti, Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven sellanos Señor Pide el Espíritu Santo Dile que vengan, dile que se llenen Dile que se selle este día Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Pídelo para tu vida, para tu familia Pídelo para ti, para todo tu apostolado Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven sobre toda la iglesia Ven sobre toda la iglesia Santa, Católica, Apostólica y una Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven sellanos Señor Ven llénanos Ven sellanos Señor Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo Es la promesa Tu promesa del Padre Llámalo Tu promesa del Padre Donde Cristo Jesús Ven y danos tu fuerza Para llevar nuestra cruz Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mar Él es el llamado Él es el llamado Paracrito Nuestro confortador Tu llamado Paracrito Nuestro confortador Ven y habita en nosotros Por la fe y por el amor Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mar Llámalo una vez más Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mar Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Llena mi солн point Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname con tu presencia lléname lléname con tu poder lléname lléname con tu amor Espíritu de Dios unge mi vida díselo ahora Espíritu de Dios unge mi vida unge mi alma unge mi ser Espíritu de Dios unge mi vida unge mi alma unge mi ser ungeme ungeme con tu presencia ungeme ungeme con tu poder ungeme ungeme con tu amor ungeme ungeme con tu presencia ungeme ungeme con tu poder ungeme ungeme con tu amor dile sáname ahora en este día sáname tú díselo ahí al Espíritu Santo tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios sana mi vida sana mi alma sana mi ser Espíritu de Dios sana mi vida sana mi alma sana mi ser saname 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 con tu presencia saname saname con tu poder saname saname con tu amor Espíritu de Dios saname Ven, solo ven, solo ven a mí Ven, solo ven, solo ven a mí El Espíritu de amor transforma mi corazón Con tu presencia Cambia mi vivir, empoderarte de mí Renuévame Ven, solo ven, solo ven a mí Ven, solo ven, solo ven a mí El Espíritu de amor transforma mi corazón Con tu presencia Cambia mi vivir, apoderarte de mí Renuévame 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 Ven, solo ven, solo ven a mí 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 ¡Suscríbete! 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 AudioJungle 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 AudioJungle